Música Desde MoMA quiero regalar algo a una persona que se merece mucho, muchos regalos como este. Ella, a través de una campaña que hicimos en la feria, regaló a las personas que se escribieron, con su nombre y su email, regaló un libro, que son recetas para ser feliz. Y yo le quiero hacer un regalo a Maite Bayona. Es un poema que está incluido en la antología que acaba de recopilar María Paritachi, que ha sido publicado por Marisa Russo. Y se llama Un café para ti. Lo hago extensivo a todas las mujeres, a todas las personas que hacen algo por los demás, a todas las personas emprendedoras del mundo, que les gusta pensar en plural, como a Maite Bayona. Un café para ti. Un café para ti que siempre suspiras antes de cada reto. Para ti que vives y amas y te entregas. Un café para ti que sientes que el regalo más grande que recibes es más grande en compañía. Un café para ti que piensas que quienes amas son las personas más esenciales porque le dan sentido a tu vida. Un café para ti que sabes que todo lo que haces no importa. Al mismo tiempo tiene un sentido crítico en los demás. Un café para ti que nunca te rindes y siempre piensas en primera persona así, del plural. Un café para ti que sea tan especial. Un café para ti que sea tan especial que todo el café del mundo recogido con todo el cariño es la metáfora perfecta para personas como tú que hacen de este planeta un mundo verdaderamente humano. Gracias. Gracias.